Ya nos empezamos a preocupar porque ya era un tiempo considerable, las 7-8 de la mañana que no llegaba. Bueno, pues nos esperamos un tiempito más para poder ir a hablar a Locatel. Después de hablar a Locatel me dijeron que no, que no había nadie con esas características. Ella me fue al SEDECO y quise interponer la denuncia. De hecho, eso de Locatel no fue así. En ese momento en el que le dan la información, acorde a la carpeta de investigación, él menciona, ok, la voy a ir a buscar. Después, igual en una declaración complementaria se menciona que le hacen al comentario, por ejemplo, Saraique, por qué no podían, o en este momento, por qué no reportaban su desaparición. A lo que le dicen es que ya había pasado sin ocasiones anteriores, que llegaba en el transcurso del día. Sigamos. Si era ahí en el CODE de Escobedo, bueno, pues ya posteriormente se comunicaron conmigo, pues ya ves que ahorita son de manera virtual. Sí. Las, este, las, las, la fiscalía. O digo, lo del CODE. El MP, perdón, el MP. Entonces, se pusimos lo del MP y luego ya lo, lo del CODE. Este, y eso fue por teléfono, ya como las, la mayoría, no recuerdo la hora. Eh, bueno, ya fue en la noche, ¿verdad? Porque es todo un proceso. Obviamente le estuvimos hablando a las amigas y, pues nos decían que no sabía nada, que ella, este, de alguna manera, pues, este, se había ido sola y que, este, y se había bajado del taxi. Y, este, y que nos mandó una fotografía. Entonces. Ok, aquí menciona que de alguna manera se había ido sola, que se había bajado del taxi, que nos mandó una fotografía. Entonces, este, eh, eh, y en esa fotografía, pues, es la última que circula en las redes sociales. Esa fotografía, que es la que, la que yo conozco a la perfección y ya ahorita la estoy viendo en la pantalla. ¿Qué le dicen Ivonne y Saray? Ellas iban con ella en este taxi, en este Didi, ya de regreso, me, 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 quiero, o quiero suponer ello. Ellas iban de allá de regreso y ellas la dejan o se baja del Uber. ¿Cómo fue esto que le explican Ivonne y Saray? ¿Qué le dijeron? No, no me lo han explicado. Dieron la declaración ante la fiscalía, este, en la carpeta. No las hemos visto, ya hablaron dos veces. Y ahorita, bueno, estamos en espera de, este, de hablar con las muchachas para que, yo creo que es el día de mañana, para, pues, este, digo, porque las han atacado mucho, obviamente. Sí, y sobre todo porque nuestro personaje, Don Mario, especialista en manipular la historia, a base de mentiras, para que la culpa recaiga sobre otras personas. Él comenta que no, no me han dicho nada. Pero nos acababa de decir hace algunos segundos, que le habían enviado la fotografía, aparte que, de alguna manera, se ha habido sola. Entonces, ¿por qué nuestro personaje, Don Mario, va a conocer una versión como, que las malas amigas, la habían dejado, abandonada. E incluso que se habían ido antes, y que el Didi la había bajado. No que ella quisiera bajarse, sino que él había bajado. Y de paso, pues, hasta le había dicho, ahora, quiero que te quedes parada, ahí en el camellón, ¿no? Entonces, no, no se les hace como, que fue una manipulación, para que la atención se distrajera, justo para el otro lado.